...del Congreso, porque vean ustedes, este es un tuit que fue difundido por el periodista Martín Hidalgo que da cuenta de tremendo regalazo que le hizo el presidente del Congreso, José Williams, a las congresistas que son madres, ¿no? Hubo un asasajo por el Día de la Madre y eran unas billeteras Renzo Costa y ahí hemos verificado, Claudia, cuánto cuestan estos detallitos. El rango va de 169, que es la más barata, hasta 369, la más cara, en todos los tamaños y colores. Este regalo venía acompañado de un mensaje que decía que la mesa directiva se hacía presente en el homenaje del Día de la Madre. Se entregó junto, en el marco de un desayuno que fue dado en el Congreso de la República. Aquí lo que se cuestiona, Pamela, tomando las palabras anoche del congresista Cabero, no es que se esté homenajeando a las madres en su día, lo pueden hacer. El tema es la forma, cómo y con qué plata. ¿Era necesario tener un gasto tan absurdo, desconectado de la realidad en este momento? Yo creo que no. Y aquí el tema es que no se ha especificado específicamente eso, ¿no? De dónde ha salido el dinero. Y tomando en cuenta también, Claudia, el pésimo nivel de aprobación que tienen, parece que hasta lo hicieran a propósito, ¿no? No están contentos con el ochenta y tantos por ciento. ¿Quieren más? Y de verdad, y esto a reflexión de todos los congresistas, uno no puede estar mirando los errores de otros para tapar los propios, ¿no? Que ayer lo que decía el señor Cabero es, nosotros tenemos el 0.5 del presupuesto general y podemos disponer de ese gasto de la manera en que la mesa directiva lo decida. De esta manera es que uno se hace nuevamente la pregunta, ¿no? Y compararse con lo pomposo que puede ser el gasto en un ministerio dice mucho más de la persona que lo está diciendo. Así que ojalá, vamos a ver qué es lo que dice el señor Williams nuevamente respecto a esta situación. Todas las madres en su día se merecen, claro que sí, un homenaje. Todas aquellas madres que ayer lamentablemente no fueron recibidas tampoco por la presidenta de la República. Ahí, por ejemplo, había una oportunidad para hacer homenajes sinceros, coherentes, no este, pero bueno, 5 con 44 de la mañana.